Son 25 años en la cual estamos viviendo esa algarabía, como podemos observar las instituciones educativas están apoyando como es las festividades de las bodas de plata, niños de todas las instituciones están destacándose con hermosos bailes folclóricos y en realidad eso nos llena de satisfacción y nos llena de orgullo ver que cada uno de estos niños también demuestran esa algarabía que sienten por nuestro cantón Puerto López, ese es civismo, exactamente Licenciada, hay varias actividades, este año entre ellos vimos por ejemplo que tenemos algunas candidatas a Reina del Cantón Sí, son 14 señoritas que están participando a Reina del Cantón Puerto López y este 23 de agosto se estarán presentando como es con la vestimenta de traje típico en la cual se estará eligiendo el mejor traje que ellas llevarán y el día 24 pues será la elección de la Reina del Cantón Puerto López ¿Cuándo va a ser la fecha, digo, la elección, el 24? Sí, el 23 es la presentación de traje típico y el 24 es la elección de la Reina del Cantón Puerto López ¿Va a ser un acto público? Sí, estamos en la parte del malecón, en la explanada del muelle No, 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 la elección de la Reina va a ser acá en el malecón Exactamente, sí, en el malecón y será al frente donde era la plazoleta La plazoleta, sí Muy bien Licenciada, la invitación en todo caso a la colectividad para que asista y presencie estos actos Así es, se le invita a cada una de las ciudadanías tanto de Machalilla, Salango, Puerto López pues están invitados este 24 de agosto en donde vamos a elegir a nuestra soberana del Cantón Puerto López ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!